Este chiquillo porque lo quiero Se adueñó de mi corazón Ahora se abusa porque lo amo Me controla con su amor Este chiquillo porque lo quiero Se adueñó de mi corazón Ahora se abusa porque lo amo Me controla con su amor Siempre pregunta ¿A dónde voy? Siempre me llama Él es muy celoso Celoso, muy celoso Siempre pregunta ¿A dónde voy? Siempre me llama Él es muy celoso Celoso, muy celoso Este chiquillo porque lo quiero y lo amo Se adueñó de mi corazón ¿A dónde voy? Será dueñó de mi corazón Ahora se abusa porque lo amo Me controla con su amor Así Siempre pregunta ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Siempre me llama Mi amor Si yo quisiera Si yo quisiera ¿A dónde voy? Ellos son mis amigos ¿A dónde voy? 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 Zapateo, 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 zapateo ¡Así, así! ¿Y cómo se baila, amoroso? Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura ¡Uy, uy, uy! ¡Bien! ¡Ay, no más, ay, no más! ¡Qué ché! ¡Ay, no más, ay, no más!